Hola, somos las No Primas D y hace un año buscábamos trabajo en el mundo de la publicidad. No teníamos ningún enchufe y sin embargo conseguimos un empleo. Ahora, y de nuevo sin enchufes, necesitamos que nos echéis un cable. Vuestra implicación es importante para iluminar a gente que lo necesita, gente sin recursos. Te voy a decir una cosa, queremos contar contigo. Freelance, agencias, estudiantes, empresas, para conectar vuestro talento con publicitarios implicados. ¿Qué que es publicitarios implicados? Entra en la web y entérate. Échanos un cable.